La Concejalía de Patrimonio hace un llamamiento a los vecinos del Alfaz del Pi para que aporten fotos, documentos o cualquier material gráfico de la localidad, fechado antes de 1992, que permita recuperar las gentes, las costumbres y los acontecimientos que han marcado la historia del municipio. Coincidiendo con la celebración de la primera semana cultural La Alfaz a mi historia, se ha dado a conocer el proyecto de recopilación de material gráfico denominado Archivo de la Palabra. Las imágenes que cedan los vecinos se digitalizarán y posteriormente se devolverán a sus propietarios junto a una copia en CD. Tras la presentación de este proyecto de recuperación del patrimonio, el profesor Teodoro Crespo ofreció en la Casa de Cultura una conferencia sobre el emblemático pino de la Plaza Mayor y en general de todos los árboles como elementos simbólicos dentro de la cultura popular. Y también Agustín Galiana, presidente de la Asociación de Estudios de la Marina Baixa, presentó un CD recopilatorio con datos muy interesantes de la comarca.